Creo que acá hoy tenemos dos buenas noticias, es decir, la presencia de Alejandro, su programa de radio, que es un programa legendario, que es parte ya de nuestro acervo cultural, del acervo cultural de nuestro país, y por otro lado, la conformación y la puesta en marcha con esta actividad del Fondo Cultural del Sur, donde cinco municipios, más universidad, comenzamos a trabajar en conjunto. Pero bueno, me parece que el gran desafío es continuar con esta mesa de trabajo regional para seguir haciendo cosas tan importantes como la de esta noche. ¿Cómo surge esta iniciativa de reunir a los pueblos de la región para fomentar la cultura? Es algo que es necesario, es decir, empezar a generar redes, empezar a tener vínculos y de tener trabajo en conjunto. Me parece que es eso, y es como una necesidad también, que se fue como presentando. Es decir, nosotros tenemos programas que ya, desde el año pasado, empezamos a regionalizar. Y entonces, en ese sentido, me parece que se va afianzando esa tarea, y al mismo tiempo, los niveles de organización van mejorando. Es decir, ya generar un fondo, una mesa de trabajo concreta, más allá de los distintos programas que se puedan regionalizar, es importante. Gracias. 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 Gracias.